En Colombia, cada 31 minutos una mujer es víctima de violencia intrafamiliar y cada 24 minutos una mujer es agredida sexualmente. Estas preocupantes cifras fueron reveladas desde el Senado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo cual se hizo un llamado a fortalecer el tema de la justicia para atender estos casos. Esa ruta de atención hay que hacerla efectiva. Sabemos que existe, pero no es efectiva. Sabemos que las denuncias que han hecho, la gran mayoría de ellas quedan en la impunidad y los casos que se resuelven son menos del 30%, que es un porcentaje muy bajo. Los hechos de violencia contra la mujer se han venido incrementando en los últimos años. Según el Instituto de Medicina Legal, los casos de violencia intrafamiliar pasaron de 16.463 en 2017 a 17.009 en 2018. Y la violencia sexual pasó de 20.419 en 2017 a 22.309 en 2018. Sobre todo en el caso de la mujer, mucha violencia de intolerancia intrafamiliar. Yo creo que Colombia tiene que hacer reflexión permanente para actuar pacíficamente. Según expertos, es suficiente la normatividad que existe en el país para proteger a la mujer de todo tipo de violencia. El problema es la falta de aplicación. Lo que necesitamos es efectivizar esas leyes, efectivamente que se materialicen, que la justicia sea mucho más rápida, que haya bastante prevención. El llamado a la sociedad es a respetar los derechos de las mujeres y acabar con el machismo, que es lo que muchas veces desencadena actos de violencia dentro de los hogares.